Pues este es el clásico Shaka, ¿no? Pero desde que llegué y creo que mis compañeros me vieron con aptitudes como líder y pues ya ven que siempre saludo Shaka y dijeron, ah, pues este es el halcón, este es el saludo halcón, entonces todos los halcones así hacían halcones, halcones, así que ya saben, Shaka para los halcones. Ando en shock, la verdad que de la selva me trajeron aquí al foro, muchas luces, muchas máscaras, cubrebocas, apenas me estoy dando cuenta de todo, pero sin duda lo mejor de todo es el resultado de la competencia, lo mejor, el apoyo, el amor, las muestras de cariño que he recibido por muchos lados, me fueron a buscar al aeropuerto, me fue a buscar mi mujer, me fue a buscar mucha gente, muchos fans, mucha gente que me estaba apoyando y ahí fue otro choque con la realidad, pues con el cubrebocas, con la sana distancia de tener que, pues agradecer a mucha gente por venir, por las buenas vibras, pero pues al mismo tiempo saber que estamos en una situación medio, medio complicada, pero pues me quedo con todo ese cariño, la verdad es que es una situación muy mágica, es un sueño completamente el que se está cumpliendo y apenas estoy dimensionando la magnitud de los números que se estuvieron manejando, del estar trending en redes por estas últimas semanas, el contestar, tratar de contestar los mensajes que todavía no he tenido tiempo, la verdad, todavía no me he enterado de todo lo que se comenta por allá, porque son muchas cosas, creo que ha sido muy intenso todo lo que hemos vivido en Survivor, creo que se ha vivido intenso desde fuera y pues más intenso todavía lo vivimos ahí adentro y apenas como adaptándome a esto, pero infinitamente feliz, agradecido, muy contento, muy contento y pues ya pensando, ya organizando, ya viendo todo lo que tenemos que hacer para materializar ese sueño, que fue el motivo por el cual decidimos y acepté ir a Survivor con el consentimiento, por supuesto, de mi mujer, porque no fue nada difícil para ellos, para quedarse con mi hijo, para quedarse tantos meses haciendo de mamá y de papá y pues yo admirando profundamente todo el trabajo que se hizo aquí. Por ahí estabas mostrando el tótem que dices que es el, y bien dices, como bien bien lo mencionas, es el tótem más importante, el que ganaste, y no sé si por ahí lo tengas para el exclusivo, a ver si se alcanza ahí o lo dejaste en backstage. El collar de inmunidad lo traigo a todos lados conmigo, de hecho lo traigo aquí mismo, te lo enseño en un segundito, la verdad es que creo que ya lo voy a usar como complemento para cualquier tipo de actividad, para ir a surfear, para ir al restaurante, para ir al centro comercial, la verdad es que me siento muy orgulloso, no tuve tantos collares en el paso por Survivor, pero me gané el buenísimo, el collar de Chufo, aquí con sus plumitas, con la calaverita, la verdad es que está chulísimo, este se viene directo a la pared de los trofeos, muy orgulloso, la verdad que muy orgulloso, muy agradecido, muy feliz, eso no hubiera sido posible sin el apoyo de tanta gente que creyó en mí, que reconoció que se estaba haciendo un trabajo bueno, que se estaba haciendo un trabajo por la tribu, que se estaba haciendo un trabajo por el bien de todos, mientras en muchas ocasiones me comentan que todos estaban hablando y haciendo estrategias, yo ahí estaba cocinando, estaba abriendo cocos, estaba manteniéndome activo, porque creo que me desespero mucho que el estar platicando y estar dándole vuelta a esas estrategias y a la competencia, luego me hacía peor, yo creo que lo que más me servía era alejarme, ir a pescar, ir a cazar, conseguir comida, cocinarla y mantenerme ocupado, porque si no la mente también va jugando muy malas pasadas, sobre todo a la hora de extrañar a la familia, de pensar y ahora qué estarán haciendo, y ahora cómo les estará yendo la incertidumbre, sí, está cañona, pero pues todo valió la pena, ahora creo que ya estamos en momento de materializar ese sueño y de compartirlo con todos, porque es lo que ahorita se me ocurre que puedo hacer para compensar y para agradecer a todas esas personas que estuvieron apoyadas, y para agradecer a todas esas personas que estuvieron apoyando, que apenas, apenas me estoy dando cuenta de la magnitud, fueron millones de personas, lo veo como una cifra, como un número, pero creo que es algo muy grande y todavía estoy dimensionándolo y dándome cuenta de cómo fue todo esto. Sí, se comentó mucho de ese plato, ese plato que por cierto le rompieron a mi compadre Pastor, no fue a mí, pero yo me llevé la bronca mayor, porque le dije algo a la Chef Betty, lo que yo hice fue que debía hacer tres platillos, uno para cada chef, hice uno porque salió la niña esta de MasterChef Kids, creo que se llamaba Lana, dijo hagan una preparación, la que más les guste, yo me quedé con ese uno y entonces preparé uno, si hubiera preparado, si les hubiera hecho los tres platos para los tres chefs, hubiera sido el primer finalista, pero por no hacerlo me gané una súper bronca, yo les respondí que la verdad que para mí, si lo hubiera sabido, no era diferente servir tres platos que uno, porque cuando uno está cocinando pues hace preparación de más, por si queda para otro, para más, o sea, es el mismo trabajo preparar para tres que para preparar para uno, la verdad es que yo no entendí, intenté responderles que no entendí eso y me acusaron de grosero, de soberbio y de cuanta cosa, pero pues igual estoy muy agradecido con esas épocas, con esos aprendizajes que también estuve en MasterChef, un saludo para el Chef Benito, que también tuvo un gran logro este año con Solange, salieron los chefs del año, y justo me escribió para felicitarme Chef Benito, así que muchas gracias también, buena vibra para allá, para Ensenada, y sí, creo que he cambiado mucho en las diferentes etapas de mi vida, pero justo me comentaban que aquí en Survivor como que me reconecté un poquito más con la espiritualidad, conmigo, aunque sea temperamental, y de repente algunos me dicen de tosco o de regañón, creo que sí me concentré mucho más en la parte interior, interioricé, creo que me conecté un poquito más con la madre tierra, y se fueron dando las situaciones, se fueron dando las pruebas, y sobre todo el llegar hasta esa final, esa última prueba que fue decisiva para encontrar al primer gran finalista, y ahí sí tuve el apoyo de todo el mundo, que creo que fueron todas esas energías, y esas buenas vibras que se mandaron, que me hicieron estar acertado al final, y ganar ese reto, que yo lo veo como que fue una final, ese reto para mí fue una final. De hecho le agradezco mucho a Sargento del apoyo, que creo que me ha estado dando en esta última etapa de Survivor, que yo todavía no me doy cuenta, porque te digo que estoy apenas poniéndome al día con todos los mensajes y con toda la gente que me estuvo apoyando, pero sí creo que fue decisivo que Sargento me estuviera apoyando al final de la competencia, y más sabiendo que la decisión del campeón se iba a dar por votos, y pues Sargento sabemos todos que es muy popular, y el que me haya apoyado, le agradezco infinitamente, muchas gracias. La verdad que yo al principio le tenía bastante miedo, no quería que me lo pusieran en pruebas de contacto físico, y pues daba la casualidad que siempre me tocaba contraer en las de contacto físico, así que me tocó que me arrastrara varias veces, yo pues ya nada más me ponía suavecito y cooperando, porque pues ni para qué estarle peleando. Yo siempre me llevé muy bien con Paco, con Gary, pues con Natalia, con Adi, hicimos un buen equipo al principio, pero luego se separaron nuestros caminos, sí es verdad que Gary y Paco creo que a mí era como el que me temían más por las competencias, y yo creo que a ellos también eran a los que temíamos más por las competencias, porque sí tenían muy buenos resultados también, cuando ya se hicieron el equipo de las llenas, hicimos un plan de que en algún momento teníamos que juntarlos y mandarlos a extinción a todos los fuertes, se nos dio en un momento dado, y mandamos a Paco, a Gary y a Sargento, y pues ahí uno de los fuertes tuvo que salir, en este caso fue Gary, y pues conmigo hicieron lo mismo, estuvieron tratando de sacarme en muchas ocasiones, gracias a Dios tuve esa fuerza, ese acierto para salir victorioso de todas esas pruebas de extinción, pero pues claro, al final todos queríamos quedarnos con el camino un poquito más fácil, y pues así fue diciendo, por suerte, y gracias al apoyo, al acierto que se fue dando, logré salir de más de ocho juegos de extinción yo creo, en mis redes sociales, en Instagram me pueden encontrar como Pablo Martí Rivera, en YouTube igual, tengo todas las redes, igual Twitter, que es algo como Pablo Martí Chef, TikTok Pablo Martí Chef creo que también es, y lo que estoy trabajando mucho ahorita es con mi página web de pablomartíchef.com, trabajo ahí por la zona donde vivo, en Nayarit, estoy trabajando como chef privado, armamos eventos con antiguos compañeros de MasterChef, con Hugo, con Eric, la verdad es que todos los servicios que estamos ofreciendo también los comparto siempre en mis redes sociales, y en la página web, ahora me toca la labor de materializar ese sueño que tenemos, que se va a lograr gracias a ese premio, y pues varios proyectos más que desde hace tiempo tengo, si voy a abrir un changarrito que ese ya lo llevo trabajando desde hace meses, ese está en San Pancho, ahí me van a encontrar siempre que gusten, todavía como otra etapa más lejana, después de tener la casa construida y todo, quiero un restaurante más en condiciones, algo así más gourmet, ojalá algo estilo como lo que hace Chef Benito y Solange ahí en Ensenada, que es mi comida favorita, pero pues antes que eso voy a seguir compartiendo mi día a día en YouTube, en Instagram, y en alguna productora que me quiera colaborar, ahí se las dejo, pero voy a estar haciendo lo mismo, cocina, comida, visitando áreas rurales, a gente con más tradición, con técnicas de cocina más antiguas, yo aprendiendo de ellos y compartiendo un poquito mis técnicas de cocina, al mismo tiempo que hacemos deportes extremos, ya pueden ser surfing, escalada, senderismo, pesca, submarina, buceo, y pues un poquito de todas las actividades que me gustan, estarlas agrupando en un formato así de que sea interesante para la parte cultural de la comida y la parte así un poquito más extrema de las actividades, que es una idea y una cosa con la que yo voy a disfrutar mucho preparándola, así que enseguida que tenga contenido se los voy a estar compartiendo en todas mis redes y espero les guste, les mando toda la buena vibra, estoy infinitamente agradecido de verdad por todo ese apoyo, es una cosa que se me hace muy mágica, no me lo acabo de creer y de dimensionar, pero pues es increíble, es muy bonito, no tengo palabras para describirlo, pero pues todo el agradecimiento sincero de mi corazón y pues toda la buena vibra para todo el mundo porque eso es ahorita lo que les puedo dar de regreso y enseguida que pueda voy a estar contestando todos los mensajes que me han estado mandando de apoyo, muchas gracias por eso. Pues muchas felicidades, de verdad campeón, te lo mereces y te seguimos viendo la pantalla porque seguramente vienen proyectos en tele, en radio, en series, como ya decías, en plataformas digitales y en cine, no sé, tal vez. Eso, eso Jerry, así me gusta, me gusta tu forma de verlo, la verdad es que ahora vengo de estar compartiendo momentos con muchos compañeros, actores, actrices, productores y de verdad que me interesa, me interesaría, ahí se los dejo, alguna serie, alguna película, algún papelito, yo creo que sí la armo, déme la oportunidad.